Lamentablemente en esta ocasión me dirijo a ustedes para compartirles que hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista desde la mañana hasta esta hora de la noche en todo momento durante todos mis movimientos del día al final de la tarde encontrándome en la casa de mi sobrina he ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía por qué me persiguen y me han informado que ellos obedecen órdenes que esperaba después de cenar en casa de mi sobrina que ellos también pudieran estar descansando lejos de suceder lo que realmente creí que con una básica y mínima voluntad o sentido común de parte de las autoridades superiores de la policía y del gobierno iba a suceder realmente lo que aconteció fue lo contrario entraron en mi círculo de privacidad familiar llegaron a mi casa privada familiar paternal maternal poniendo en riesgo la seguridad de mi familia desde donde hoy a estas horas comienzo un ayuno a agua y suero indefinido hasta que la policía nacional a través del presidente de la conferencia episcopal o del vicepresidente de la conferencia episcopal únicamente me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar ellos me han hecho saber en uno de los semáforos de la carretera más a más allá donde me detuve para preguntarles qué pasaba nuevamente que era por mi seguridad pero ya sabemos que la inseguridad de este país es precisamente la policía es decir los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución son ustedes hermanos policías que vayan a partir de mañana a las parroquias de las dos diócesis que en este momento estoy pastoreando donde los párrocos se los permitan adorar al santísimo a orar a cantar alabar al señor y ayunar por el tiempo que ustedes así lo estimen conveniente también a hacer vigilias unidos a este servidor yo estaré en oración estaré haciendo exorcismo desde aquí estaré orando estaré ante el santísimo estaré celebrando la eucaristía ya ¡Gracias!